La librería Bueno, la librería empezó a formarse en los años 60. Empezó a comprar los libros, Rafael Berrocal, que es el que fundó la librería, empezó a comprar en la década de los 60, pero no fue hasta 1995 cuando decidió montar librería. Y es a partir de ahí que ya monta la librería, ya empieza a comprar y a vender. Entonces he ido poco a poco, poco a poco, haciendo con toda esta colección hasta llegar, pues yo creo que cerca de los 15.000 libros ahí ahora mismo. Porque puede haber un libro muy antiguo, pero que sea muy común, no vale lo mismo que un libro que es único. Por ejemplo, un manuscrito o libros que no existen. Entonces aquí tenéis algunos ejemplos de... Mira, por ejemplo, este es las obras de Aristóteles con los comentarios de Berroes. Este es un libro bastante... Sí, no es fácil de encontrar. ¿Ves? En la parte central viene todo lo de Aristóteles y alrededor son todos los comentarios que hizo Berroes. Y bueno, ves el tipo de papel, su papel de hilo, la tinta... O sea, parece un libro impreso ayer. Este es un incunable, es de 1.400 y pico. Pues mira, tú te compras un libro hoy y dentro de 10 años está destrozado. Este mira, 1.400 y pico. Y mira el estado en el que está, ¿no? Rafael Berrocal lo que hizo fue restaurar muchísimo, muchísimos libros. Y entonces hay muchas encuadernaciones con muy buenos encuadernadores además, o restauraciones que ni los notas casi. Y se dedicó mucho, de hecho, todas las encuadernaciones. El estado de los libros es magnífico, el que tiene aquí. Esto es una primera edición del Quijote de Milán, de la primera parte. Porque este se imprimió en Milán en 1610, no estaba escrita la segunda parte del Quijote. Entonces es solamente la primera parte. Y es la primera edición de Milán. Esto es una joyita. Es que hay de todo. Hay mucha gente que busca cosas de toros, tauromaquias. Hay gente de caza, mucho también. También de judíos, Inquisición de la época, de la Inquisición también hay. De Derecho y Economía, de América, de Cervantes, de López. Es que hay una variedad muy grande. Y la temática que hay aquí es muy amplia. Hay libros de 10 euros y hay libros de miles de euros. Normalmente cuando viene alguien por una temática concreta y viene por un libro concreto, nosotros le damos el catálogo de toda esa temática para que sepa lo que tenemos. Y entonces sí es fácil que digan, anda, y esto, y esto, y esto. Normalmente el que viene a comprar una obra importante sabe perfectamente lo que está comprando, cómo lo tiene que conservar. ¿Sabes? Claro, es que no es una librería moderna. ¿Sabes? Entonces el que viene sabe perfectamente. Cuando se compra un libro de estas características, se mira página por página. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!